hola qué tal cómo están espero que estén bastante bastante bien el día de hoy estamos en otro vídeo estamos aquí en mi pueblo guerrero chihuahua y vamos a bloguear les lo que es el día de inauguración de guadilla guerrera pero no guadilla guerrera aquí en guerrero chihuahua es el primer día vamos a ver qué cosas hay ese tipo de situaciones de hecho que estamos llegando ya vamos a una cuadra y aquí está la mujer de las mil voces como andas amor vamos a empezar con este blog y acompáñenos a ir a Chedraui digo perdón a guerrera aquí en guerrero vengase aquí estamos ya miren Chedraui digo verdad guerrera por qué digo eso aquí hay mucha gente sí es el día de inauguración vamos a ver qué tal está un chingo de gente vamos vamos a entrar aquí estamos ya adentro de Chedraui verdad es Chedraui aquí está chiquito está chiquito la neta es una tienda pequeña aferrado no es como no es como las de Cuauhtémoc y así pero sí está grande está chiquita vamos a ver qué más hay encontramos algo interesante lo compramos ¿verdad amor? esta parte me interesa juguetitos para que me compre alimento ¿no quieres? alimentos también ¿cómo no? yo quiero este un jaboncito amor ¿para ti? para ti lo que estaría interesante es ver cómo están los precios respecto a los si por ejemplo aquí el pan blanco bueno bimbo 45 lanas no sé si sea caro está chida la tienda nada más algo negativo es que está algo chiquito y luego la gente es buena para estorbar entonces pues ese es un punto malo ¿no amor? pues sí entonces vamos a decir que eso es lo único malo yo creo hasta el momento que está chiquito y que es concurrido que a lo mejor es porque por el primer día pero de todas formas pues sí y luego como les digo la gente estorba mucho se están en el pasillo y no se quitan entonces ¡tacarajo! vamos a continuar de precios yo creo si están pues relativamente competitivos yo creo si como dice el nombre de la misma tienda ahorrera yo creo si ahorras ahorras ahorreras entonces yo creo si va a ser un como se dice un paro para aquí para la gente de Guerrero yo creo esperemos que sí vamos a ver qué más encontramos y como si encontramos algo chido lo compramos y si no nos iremos derrotados de esta tienda vénganse oigan aquí mis chiquis truquis tiene una idea podemos comparar siempre bien brillantes podemos comparar los precios de esta tienda nueva y los podemos comprar con distintas tiendas de aquí de mi pueblo a ver si realmente pues conviene como tal venir a esta tienda o las mismas tiendas de siempre si les gustaría ese vídeo comentenme díganme por favor y nosotros lo haremos ¿quién dice? pues sí pero ya después de las... yo creo que ya nos iremos está chiquita la tienda la puedes recorrer yo creo en unos 5 o 7 minutos pero la neta está interesante esta tienda nos va a gustar yo creo en un futuro como coppel se va a quedar se va a llegar para quedarse entonces vénganse continuamos ¿qué te robas amor? ¿tú qué te robas? ¿qué te robas? ¿qué te robas amor? mira lo que me dieron y a ti no ¿qué te dieron? bueno como pueden ver amigos Bodega Ahorrera mira se me cayó un peso Bodega Ahorrera es la peor tienda porque no me dieron regalitos ¿se enseñan amor? no me dieron gel antibacterial ya hicimos servicio y eso que yo soy el consentido de la afición ¿vamos? no es cierto amor pero bueno ya dejándolo de cosas ¿qué te pareció la tienda amor? sinceramente ¿me gustó? ¿sí? creo que vendría a comprar sí yo también vendría a comprar está pues chiquita pero la neta pues es suficiente yo creo para un pueblo chiquito como el de nosotros Guerrero pues está bien vamos a despedir este vídeo y continuamos ¿vamos? sí sí amor yo creo aquí terminamos con este vlog yendo a Bodega Ahorrera espero que les haya gustado mucho y si es así no olviden suscribirse a este canal de youtube este es mi canal de youtube aquí lo están viendo en pantalla este es miren suscríbanse vayan a ver los demás vídeos tengo muchos vídeos como este y de otros estilos hay mucha variedad entonces algo les va a gustar suscríbanse a este canal y también síganme en mis redes sociales instagram twitter y tiktok ahí también subimos material diferente y yo creo eso es todo nos veremos en el siguiente vlog bye bye